...de transporte de personas, y vemos una norma muy concreta con respecto a ciclos, ciclomotores y motocicletas. Algo que me parece súper curioso. Yo me voy al reglamento, y en el reglamento pone, con respecto a los ciclos, los ciclomotores o las motos, y dice, si una motocicleta, por ejemplo, por hablar de una moto, tiene una sola plaza, sólo podrá ser ocupada por una persona. ¿Pero ahí me están diciendo que las motos sólo son de una plaza? No, porque si una moto tiene dos plazas, pues podrán ir dos personas. Y eso ocurre lo mismo con los ciclos. ¿Los ciclos son todos de una sola plaza? Pues no, puede haber ciclos de más de una plaza. ¿Cuántas personas podremos meter en un ciclo de una sola plaza? Pues si es de una sola plaza, uno. Pero cuidado con la pregunta. ¿Los ciclos son siempre de una sola plaza, correcto o falso? Falso. Ahora sí es cierto. Si en un ciclo tiene dos plazas, pues podrá meter dos personas, lógicamente. Pero sí es cierto, cuidado con esto, que si el ciclo es de una sola plaza, en el caso de que sea solamente un asiento, imaginaos que esta de aquí no existiera, y aquí tiene la otra rueda. ¿Bien? Podemos llevar a un niño menor de siete años, siempre y cuando sea con una sillita, un sistema de retención homologado. Se están empezando a vender unas sillitas que se acoplan aquí a la parrilla de la bici. No sé si las habéis llegado a ver por ahí afuera. ¿Bien? Donde ahora va el niño ahí montado. Entonces, en los ciclos de una sola plaza, se permite que llevemos a un menor de siete años, siempre y cuando lleve un sistema de estos de retención homologado. ¿Vale? Importante y necesario es que el conductor sea un adulto, que el ciclista, el conductor sea adulto. ¿Bien? Cuidado con esto, que solamente se aplican los ciclos. Entonces, excepcionalmente, los ciclos de una sola plaza pueden ser ocupados por dos personas. ¿Bien? Menor de siete años. ¿Vale? Y con respecto a los ciclomotores. ¿Los ciclomotores son todos de una sola plaza? No. ¿Cuántas personas podrán ocupar un ciclomotor? Así dice la pregunta en tráfico. Opción A, una nada más. Opción B, tantas como plazas tenga. La B. ¿Y con las motos? Pues exactamente lo mismo. Tantas como plazas tenga. ¿Bien? Entonces, si yo me llevo un ciclomotor o una moto y tiene dos plazas, será la del conductor y la del pasajero paquete. ¿Podrá usted llevar el pasajero paquete en este caso? Coño, para eso está esa plaza. Pero siempre y cuando el pasajero paquete cumpla estas normas. Primera, tiene que ir a horcajadas. O sea, con una pierna a cada lado de la moto. Así. Escarrancao. Y con las pelotillas en medio. ¿Vale? O sea, no podemos ir con las dos piernas para un lado en plan Feria de Sevilla. ¿Vale? Otra cosa importante. El pasajero paquete tiene que ir con los pies apoyados en los reposapiés. ¿Bien? Más cosas. Oye, con respecto al casco. En los ciclomotores y en las motos, en ambos dos, todo el mundo con casco. Tanto fuera como dentro de poblado. Me da igual que seas pasajero paquete o seas conductor. ¿Bien? Oye, no hemos dicho nada con respecto al casco en los ciclos, pero en los ciclos hay que llevar casco, ¿cuándo? Solo fuera de poblado. ¿Bien? Entonces, este ciclo de una sola plaza, el conductor llevará su casco homologado. Pero como puede ser ocupado con un menor de siete años, ¿qué le falta a ese menor de siete años? ¿Fuera de poblado? Pues un casco. ¿Bien? Vale. Por otro lado, el pasajero paquete nunca puede ir entre el conductor y el manillar. Lógico. Y como norma general, el pasajero paquete en un principio tiene que ser mayor de doce años. ¿De acuerdo? Bien. Una cosa importante. Si el pasajero paquete no va así, 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 así o así, va infringiendo. Lo digo porque si el pasajero paquete no llega, es muy pequeñito, y no llega a los reposapiés, ese pasajero paquete no puede viajar en esa moto. ¿Está claro esto? ¿Bien? Entonces, imprescindible es para que el pasajero paquete sea legal, hace falta que llegue a los pies, o sea, con los pies a los reposapiés. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un pequeño salvo que nos dice que en los ciclomotores y en las motocicletas el pasajero paquete normalmente tiene que ser de más de doce años. Pero se permite, bajamos un poco esa edad, hasta más de siete años, siempre y cuando el conductor sea el padre o la mami o cualquier adulto autorizado por el padre o por la mami. ¿Vale? Siempre y cuando, pues el pasajero paquete cumpla con todo esto. Porque si no cumple con todo esto, no puede viajar. ¿Está claro esto? Así os pregunto, como norma general, la edad mínima para viajar, no digo conducir, ¿eh? La edad mínima para viajar en una motocicleta o un ciclomotor, ¿cuál es? Doce años, como norma general. Excepcionalmente, la mínima, ¿cuánto podría llegar a ser? Siete años y un segundo, más de siete años. ¿Vale? Y por último, fijaros, tiene que ver en cierto modo el transporte de personas y nos habla de esto. Aunque parezca extraño, estos vehículos chiquitinos, los ciclos, ciclomotores, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos y las motos, hoy por hoy, pueden llevar remolque. Aunque parezca raro, pueden llevar remolque. Pero siempre y cuando cumplan estas condiciones que vemos ahí. ¿Bien? Además, esto están preguntando bastante. Primera condición, solo pueden llevar remolque de día. Solo de día. Segunda condición imprescindible, en el remolque nunca podremos llevar personas. La suegra sí, que sabéis que es mercancía, esa se podría ir ahí metida, pero personas nunca. ¿Vale? Algo que están preguntando mucho es esto. Como mucho, el remolque puede pesar como mucho la mitad de lo que pese en vacío la bici o la moto o el ciclomotor. Si una bici, por ejemplo, pesa 30 kilos, pues el remolque que puede llevar, incluso cargado, como mucho puede ser, la mitad, 15 kilos. O sea, una mierda remolque. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? ¿Vale? Y otra cosilla. Estos vehículos, en el caso hipotético de que les pongamos remolque, su velocidad máxima fuera de poblado la reducimos en un 10%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues quedaros con esto, sobre todo, con que de día nunca personas y lo que pese el remolque como máximo la mitad de la tara del vehículo tractor. ¿Va claro eso? Vale. Gracias. Gracias.